Estamos tratando de terminar ya, o sea, lo que nos queda son los últimos detalles, fundamentalmente la limpieza de obra, teniendo en cuenta que en la esquina, en la intersección de la Sarmiento y San Martín, tuvimos los últimos detalles, estuvimos poniendo las baldosas el día de ayer porque estábamos haciendo una obra que hizo el Ministerio de Servicios Públicos, una estación enterrada. Bueno, terminando eso, ayer, anoche tuvimos algunos deterioros clásicos que nos pasa después de que Argentina ganó el partido, tuvimos una invasión bastante grande de gente y bueno, algunos daños tuvieron, pero estamos recuperando todo, nos faltan los últimos detalles, mañana vamos a tener a las 18.30 un acto de inauguración en todo, vamos a tomar todo el paseo de la fe, con un acto muy bien programado por la Secretaría de Cultura del municipio. ¿Cómo se está haciendo la prevención por si Argentina llega a salir campeón el domingo para el cuidado de la plaza, sabiendo que se va a multiplicar la cantidad de gente que venga aquí a la plaza? Sí, en realidad yo calculo que ya para el domingo nosotros no vamos a tener mayores conflictos porque ya, o sea, todo lo que es obra va a estar terminado. Hoy terminamos todo. Ayer, bueno, nos causaron algunos daños, tuvimos que hacer un corralito, sobre todo en la esquina que antes les mencioné, pero no vamos a tener mayores drama, el que nos pisotea en el césped va a pasar normalmente, bueno, no es lo correcto, pero lo recuperamos al otro día. Lo que sí es que ya probamos el sistema de riego, está totalmente funcionando, y otra novedad es que pudimos concretarlo ayer, el día feriado, allá en la mañana, el funcionamiento de las tres fuentes, tanto las aguas danzantes como las luminarias de las fuentes.